hola hola qué tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal los ramos con gaby muy buenos días mis chicas y chicos espero que estén pasando un feliz día el día de hoy así que bueno se les hace la cordial invitación a que si no se han suscrito se suscriban es completamente gratis y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como tiktok facebook instagram telegram todos los enlaces en la cajita de descripción solamente hay que darle un tap al título del vídeo y le van a aparecer todos sus enlaces y bueno como ustedes dijeron gaby si nos gusta que vayas agua al gris aquí nuevamente nos encontramos para compartirles una oferta más por ahí me estuvieron compartiendo en el grupo de telegram este algunas ofertas no sé si vamos a encontrar algún producto pero este les quiero dejar yo saber por aquí quiero darle las gracias por ahí a marisela también la otra chica no me recuerdo cómo se llama voy a buscar el nombre por ahí les dejo saber también estaba viendo que lo del día de las madres supuestamente se había ido al 80 por ciento pero creo que aquí ya ni hay nada este creo que ya ni nada de lo del día de las madres entonces revisen si es que sus tiendas tienen algunos productos del día de las madres aquí no creo que ya no hay nada de de eso pero miren están estas toallitas también en liquidación a veces las encuentran un poquito más baratas pero todavía se me hacen caras vamos a ir a ver los paquetes de papel de baño que me dijeron la verdad es que ustedes saben que como yo casi no vengo a walvis no sé qué tal este este los paquetes verdad a ver si es que conviene me dijeron cómo ves y dije pues la verdad es que no los he visto ustedes qué piensan a mí se me hacían caros pero ustedes dijeron que estaban bien entonces son estos paquetotes que están de precio regular de este 15.99 están por 9.99 a ver vamos a ver bueno no sé como que si conviene la verdad aquí si tienen un perk de este castas 20 te regresan algo dependiendo cuánto te regresen estaría súper bien porque si están grandes yo dije a lo mejor están chiquitillos miren así están grandes miren los rollos tengo la mano chiquilla así que están grandes bueno van a decir no pues tienen los rollos están más o menos gruesos así que creo que si vale la pena vamos a ver si luego nos realizamos alguna compra nos compartieron también una muy buena para los productos de charmín ustedes saben que yo voy a como que voy a comenzar a aprender aquí con ustedes esta nos la compartieron en telegram y se las voy a mostrar para si ustedes le entienden un poquito más si quieren venir por ella o más bien si tienen esos cupones porque la verdad es que yo no he visto esos cupones este para este para estos productos miren ahí está dice que se llevó cuatro paquetes el cupón para las este para las bolsitas del hallmark y luego dio también una catalina creo dice pague unos 60 dos cupones del hallmark cuatro bolsas de 49 centavos una catalina de una catalina de cinco diez mil en puntos y me dieron una catalina por si les interesa a veces que ustedes entendieron porque yo la verdad como que todavía no entró en calor aquí en walgris pero bueno tal vez como que ustedes ya me andan animando como que ya me andan animando a decir este que vengo también estaba viendo que hay glitches en los pañales de haggis ok vamos a ver el de los haggis este para ver si si es que a ustedes les interesa y quieren este cómo se llama comprarlo ustedes deciden déjenme vamos a ver ahorita nos vamos por el que me mandé maricela aquí está el área de los pañales y entonces les digo que yo comencé aquí en walgris y luego ya me hice ojo dormida ya no regresé entonces creo que está en precio en especial 2 por 21 2 por 23 2 por 21 si tienen revisen si es que tienen cupones acuérdense que en mi bota tenemos reembolso al menos a mí el que yo ya estoy 100% comprobado que del reembolso es la talla 7 pero yo he visto a lorena que le dan este cómo se llama le dan los reembolsos también por a por los del paquete blanco a mí no me ha funcionado con el paquete blanco y es que recuérdense que es un glitch que quiere decir cuando es un glitch que puede que si te lo den puede que no miren en la aplicación tenemos cupón de dos dólares y si están a 2 por 23 no sé si están regresando algo aquí no vi muy bien el vídeo de lore pero ya ustedes se las sabrán por si quieren venir por sus pañales se los dejo por ahí vámonos ahora sí al área del jabón que hay varias ofertas buenas en el jabón esta semana yo había hecho una pero se me hacía como que caro pagar pero si ustedes tienen a lo mejor sus mejores trucos pues les voy a compartir más o menos como y así ustedes la quieren mejorar pues me va a dar mucho gusto yo vengo a recoger ahorita aquí ya no ya creo que ya no hay déjenme ver si está vengo a recoger estos productos que fueron los que me estuvo compartiendo este cómo se llama esta marisela muchísimas gracias marisela pacheco y es para los productos de purex ok purex estamos teniendo glitch y supuestamente quedan gratis así que vamos a necesitar la aplicación de ibota pero en específicamente solamente en este aroma miren este que vemos aquí están presión especial en línea de compra uno el segundo te queda gratis y tienen un precio de 5.99 yo lo que hice fue agregar este 4 déjenme voy a poner en otra tienda para poderlos agregar y vean cómo lo hice vamos a estar agregando 4 o si tu tienda te hace igualación de precio pues está súper bien dice que nomás hay 2 ahí en esa tienda vamos a ver otra vamos a ver otra bueno ahorita les muestro que el chiste que tienes que agregar 4 utilizas el código que 10 aquí se los voy a poner esos códigos solamente se aplican cuando entras en tu cuenta porque luego muchas dicen gabi no se me aplica el código si no estás en tu cuenta no se te va a aplicar entonces bueno pagué por esta compra muy poquito serían 5 99 por 2 11 98 menos el 10 por ciento de descuento aquí yo pagué 10 con 78 pero supuestamente y vota me va a regresar 12 dólares porque tenemos glitch con estos reembolsos miren por eso les digo que específicamente en ese aroma que me compartieron entonces aquí les va purex son estos dos reembolsos miren nos va a dar este 8 por este y 4 por este supuestamente así que nos regresaría 12 dólares y vota menos 12 dólares nos va a quedar gratis más ganancia de un dólar y 21 centavos pero específicamente sólo entonces ahorita voy a levantar mi orden vamos a subir nuestro recibo y está súper bien recuerden que la oferta del clorox también en su box aún sigue vigente y siguen a 2 por 8 por si no se los han llevado llévense los voy a tratar de dejarles el vídeo sugerido para que vean cómo funciona y lo que yo quería hacer era llevarme productos de estos miren de estos productos de 4 por 9 porque ya ven que nomás que me marcaba que según ya no había entonces pues si no hay como para completarlo si no encontré una tienda cercana que tuviera serían 11 98 más 9 dólares tendría 20 20 dólares y 96 centavos estaba agregando también lo que es un jabón del persil de estos que tienen precio de 6 con 49 en línea ok más 6.49 total a pagar 27 con 47 menos el cupón de 2 dólares para persil que está en la aplicación menos el 10 por ciento de descuento ok iba a pagar 22 dólares y 92 centavos pero por parte de walgris me iban a regresar este 10 por gastar 20 10 dólares en walgris cash y luego en la aplicación divota 12 dólares toda la compra me quedaba por 92 centavos entre lo que son 4 5 a ver 4 y 4 8 9 productos 92 centavos entre 9 productos a 10 este a 10 centavos cada uno voy a tratar de ponerles una fotito de todos los productos de la compra para que lo vean un poquito mejor en línea pero les digo que pues no encontré unos productos cercanos entonces vámonos a recoger la orden y le subimos el recibo bueno ya tenemos nuestra orden por ahí lista levantada vamos a ver ahora si vota hace su magia y si que si no me va a dar el zamafa chicas me va a dar el zamafa pero vamos a subir el recibo vamos a subir el tamafa chicas vamos a subir el zamafa chicas y luego se va a dar el zamaf chicas vamos a ver a ver ay si miren miren nada más ahí está jabón completamente gratis 12 dólares de regreso por esta compra Oh my god Estoy súper emocionada, me va a dar algo Me va a dar algo, chicas, me va a dar algo Qué emoción Entonces aquí yo lo que hice en esta compra fue que rolé Solamente 4 dólares en Wildris Cash Que tenía en mi cuenta Y pagué el resto de mi bolsa, miren Por aquí les voy a mostrar el recibo para que ustedes vean Lo que me estuvo dando Digo lo que me estuvo dando, lo que estuve pagando Ay, qué emoción No, Wildris, ya como que ya le voy a entrar Le voy agarrando el sabor, chicas La cosa es agarrarle el sabor, miren, ahí está 10.78, bota me regresó 12 dólares, así que súper súper compra Oh my god, jabón gratis Y fíjense que este jabón me gusta para lavar la ropa Del trabajo de mi esposo, así que bueno Las dejo, les deseo muchísima suerte, si logran Por favor me mandan fotografía de su compra Bye